Como eje de las investigaciones para la región y el país, se constituye el edificio de laboratorios que entrega oficialmente la Universidad Industrial de Santander. Este moderno espacio dedicado a la investigación es la estructura física más importante del megaproyecto del Parque Tecnológico de Guatiguará. Con la inauguración del edificio de investigaciones de nuestro campus de Guatiguará, estamos culminando una fase que le da vida a esa idea que de tiempo atrás se ha venido manejando de tener un parque tecnológico en esta región del país. Con la presencia del director de Conciencias, daremos al servicio 38 laboratorios de investigación en las áreas que a partir de un ejercicio de perspectiva la Universidad definió como sus áreas estratégicas de investigación, la biotecnología, los materiales, las energías y las tecnologías de información y comunicaciones. Este es entonces un primer momento de esas etapas de consolidación del Parque Tecnológico de Guatiguará, que se une a la instalación de la litoteca, la construcción de la litoteca nacional de hidrocarburos, también en predios de nuestro campus y que en un futuro esperamos se complemente con un espacio para la presencia empresarial a partir de los recursos a los que aplicaremos en la convocatoria de la presente vigencia de la bolsa de recursos de regalías para ciencia y tecnología. Generar y atraer empresas innovadoras que retengan parte del talento humano que se forma en Santander con todas las instituciones que conforman el sistema de educación superior santandereano. La UIS ha hecho una apuesta importante, el gobierno departamental lo va a hacer a través de las regalías de ciencia, tecnología e innovación que aproximadamente se destinarán al primer edificio empresarial allí. Cerca de 300 investigadores recorren todos los días la vía de Bucaramanga a Piedecuesta para llegar a este verdadero templo del conocimiento, quienes desarrollan su labor investigativa en una estructura de 7.000 metros cuadrados. Por ahora a través de servicios tecnológicos avanzados que podemos ofrecer, de proyectos de investigación a la medida y en el momento en el que ya tengamos el desarrollo del edificio empresarial, pues pueden empezar a hacer presencia sea a través de los centros de investigación o de desarrollo de nuevos productos de las empresas, sea con la presencia de empresas totalmente instaladas dentro del parque, hay diferentes formas de vinculación. Cuatro plantas componen la nueva edificación, la cual tiene capacidad para albergar 38 laboratorios especialmente diseñados para realizar estudios de biotecnología, recursos energéticos, tecnologías de la información y comunicaciones TIC y materiales. Todo esto es uno de los ejes de la competitividad actual de las empresas, hay que transformarnos, hay que volvernos empresas competitivas y eso se logra normalmente a través de la innovación y el conocimiento científico y tecnológico es uno de los caminos más interesantes para lograr ser competitivas y sobrevivir hoy en un mercado global que es muy agresivo y en el cual apuesta en jaque a buena parte de las empresas de Santander. Con este espacio estratégico para la investigación, la UIS busca integrar la aplicación y generación de conocimiento al desarrollo del país y posicionar al Parque Tecnológico de Guatiguará como el principal polo de innovación, transferencia tecnológica y competitividad en Colombia para convertirse en centro de referencia internacional y factor de cambio para una mejor calidad de vida de la sociedad.